La situación meteorológica en nuestro país en las próximas 48 horas es realmente complicada. El Servicio Meteorológico Nacional emitió esta mañana una serie de alertas. Los vamos a ir compartiendo con vos en el transcurso de nuestra edición, pero ten en cuenta que vamos a dividir el país en sectores porque la situación es realmente compleja. Por un lado, en la imagen de satélite, vemos todo un frente amplio de nubosidad cruzando el país por la región central y es un importante sistema de baja presión que además tiene un frente frío y que separa la masa de aire cálida y húmeda del norte que hoy está llegando a Buenos Aires con aire muy frío, inclusive de origen polar en el sur de nuestro país. En el medio tenemos toda una zona de transición que da lugar a un montón de fenómenos meteorológicos. Primero nos vamos a dedicar a Buenos Aires y al norte del país. En la siguiente imagen podemos ver uno de los fenómenos destacados, el viento del norte que trae las temperaturas hoy de más de 34 grados en el norte de nuestro país que llegan a valores de 30 en la franja central, inclusive la ciudad de Buenos Aires con 23 grados. Estas temperaturas van a continuar subiendo mañana mientras desde el océano Pacífico avanza el viento más fresco del oeste. Vamos a la siguiente imagen que nos va a mostrar que las temperaturas y el viento mañana llegan inclusive más al sur. La costa atlántica mañana puede tener más de 20 grados de temperatura. La ciudad acercarse a los 30, aunque esos 30 grados van a quedar un poco más remitidos al oeste y al norte del conurbano bonaerense. Inclusive no descartamos algún valor superior a 30 grados en el mismo norte de la provincia de Buenos Aires, sudeste de Córdoba y sur de la provincia de Santa Fe. ¿Cuándo dijiste los 30? Supera los 30 mañana en muchos puntos cercanos a la ciudad de Buenos Aires. Fíjense esta gran circulación del norte, ¿no? Que hace ya contraste con el aire más fresco del oeste. Vamos a la siguiente imagen. En la zona norte de nuestro país, el viento norte es razón de alerta. Supera las ráfagas los 50 o 60 kilómetros por hora. En el oeste de nuestro país, la cordillera tiene alerta por viento. Ráfagas mayores a 100 kilómetros por hora o a 120 en el sur de Mendoza y en Neuquén. Esta situación es muy alentadora para la producción de viento sonda. Miremos en la siguiente imagen el alerta de viento sonda que tiene todos los valles de Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, inclusive llegando a algunos sectores del sur de Salta. Esta situación meteorológica destaca en este momento porque están cortados los pasos internacionales. Algunos de manera preventiva en Mendoza y en Neuquén. Así que mucha atención si tenés que viajar hacia el oeste del país. Y toda esta situación de viento norte, fuerte, calor y sonda activa un riesgo en nuestro país en esta época muy particular. Y es el riesgo de incendios. Esta situación meteorológica hace que desde el norte de Córdoba, norte de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, el litoral, todas las zonas que están en una coloración naranja significa un riesgo muy alto. Las zonas rojas con riesgo extremo de incendios. Hay que tomar todas las precauciones para evitar la propagación de incendios. Recordemos que Córdoba hace unas semanas hubo incendios de importancia. Gracias por ver el video.